Música Tenemos mucha experiencia en la Cacada Taína, Tabernáculo Que esas son rutas de senderismo Bueno, muy divertidas Un poco de una zona Una dificultad de 7-10 7 de 10 más o menos Físicamente, tienen que estar bien preparados Físicamente, porque de lo contrario Se puede atropear mucho Partiendo de donde lleva, aquí en el puente Son 25 minutos en vehículo Y para la Taína son 15 A pie Eso no cuenta la foto que se tira En ese tiempo no cuenta Y para el Tabernáculo son 45 minutos establecidos Pueden ser que el grupo dure más Aquí los invito Aquí donde estén los señores Esto es para todos Ustedes saben Para servirles siempre En Los Cacados de San Cristóbal Y de esta manera El equipo se colocaba Todos los implementos Porque los guías sabían Lo que había de venir Buenos días, estamos en mi espalda La represa del aguacate Aquí en República Dominicana Los Cacados Provincia San Cristóbal Muchos hablan de destino De Punta Cana Pero República Dominicana Es un país muy diverso Por su turismo Así que Voy a presentarte El Tabernáculo El mañana del Tabernáculo También vamos a ir Hacia la Cajada La Taína Y el Pozo del Micao Esto es República Dominicana Aquí, aquí, aquí En Me llaman Luis Me llaman Luis Estamos aquí ya listos Preparados para ir al Tabernáculo Con nuestro amigo De Chomitú Y aquí en Los Cacados República Dominicana Acompáñanos rápidamente Y vive esta aventura Nos dirigimos a Los Cacados Provincia San Cristóbal Municipio Los Cacados Su nombre surge Porque había un arbusto Gigante en Cacao El cual era la referencia De todos los agricultores Para ir a laborar Diariamente Este adjetivo Lo toman Los entes gubernamentales Y así Fue como bautizaron El pueblo Los Cacaos La densa neblina Que vimos en Los Cacaos Solo nos indica Que estamos A 1270 metros Sobre el nivel del mar En esta zona La economía La sustenta La agricultura Porque son Cultivadores de café El desarrollo En la construcción Empezó a ser notorio Cuando se fabricó La hidroeléctrica Higüey Aguacate Y así comienza Nuestro senderismo Extremo Y sin saberlo Desde el principio Comenzarían los problemas Empezó a notarse El gozo En el equipo Porque ya empezamos A superar Los obstáculos Y ahí mismo La madre naturaleza Nos dijo Que el trabajo Tiene que ser En equipo De esta forma Empezamos a vencer Los primeros obstáculos Y con mucha Adrenalina Por lo que Ha de venir Siempre procuramos Ir por la parte Más seca De la travesía Y los nativos Lo conocen Muy bien Por eso Diseñaron Esta escalera Para vencer Las alturas De estas tierras Motivaban Los pozos Naturales Pero siempre Decidimos Caminar Por el espacio Más seguro Y por supuesto Con la mayor Sequedad Posible De nuestros pies Nos encontrábamos Turistas Que venían De regreso Nos motivaban Y nos decían Sigan adelante Aunque el río Cada vez Se colocaba Más angosto Y más difícil La travesía La motivación Y la buena vibra Siempre nos acompañaba A pesar de los caminos Pedregosos Y resbalosos Siempre Estábamos Atentos A cualquier Desafío Porque cada segundo Se ponía Más complicado En este punto El río Se sale Con la suya Y fue aquí Donde pude entender Lo importante De estos salvavidas En esta aventura Si llegaste hasta aquí Quiero presentarte Nuestros amigos De John Mitur Ellos fueron los responsables De esta aventura Y puedes vivir Tu propia experiencia Síguenos en Instagram Como Arroba John Mitur Y ahí puedes guiarte De todos los destinos turísticos Que hemos diseñado Para ti Y aquí está El tabernáculo La piedra Es una piedra En el cual Precipitó Y fíjense Que quedó Atascada Entre esas dos paredes En el cual Cuando llueve Es una maravilla Ver como el agua Se desliza Entre esta piedra Y eso es Lo interesante De esta aventura Ahora nos toca Descender De una forma Muy genuina Porque gracias A la gravedad Y a las corrientes De estos ríos Podemos deslizarnos Como cualquier Resbaladilla O tobogán De esta forma Nos estamos lanzando Hacia los pozos Donde comienza Otra aventura Al llegar a tierra firme Nos espera Este rico Dulce de coco Tradicional Se parece mucho A la conserva De coco De Venezuela Pero su textura Es algo Más gruesa Y un poco Más dura El turismo De este lugar Se denomina Turismo sostenible Ya que empezó A ser relevante En la pandemia Bueno estamos Aquí en la entrada De la cascada La Taina Vamos para que disfrutes Este recorrido Extremo Igual que los tabernáculos Empezamos con buen ritmo Tanto que casi Pierdo el sombrero Al igual que el tabernáculo Ya evidenciábamos Algunas caídas Lo único Que los nativos De la zona Tenían una soga Para ayudarnos Unos con otros Y siempre recordar Que el trabajo Era mejor En equipo Con muy poco Margen de error Y con los zapatos Inadecuados Siempre presente Que la seguridad Es lo primero Bueno estamos aquí Ruta La Taina La gente está Haciendo un desafío Extremo Aquí para llegar A la Taina Rápidamente Les cuento Que la experiencia Ha sido impecable No te la puedes perder Por aquí Por aquí Por aquí Por arriba Me llaman Luis Todos río arriba Luchábamos por sobrevivir Sin olvidarnos Que éramos Un equipo Y para eso Anthony Tenía la experiencia Bueno la experiencia Ha sido extraordinaria Aquí vía La Taina Una ruta extrema En la cual usted No puede dejar de ir Ven acá rápidamente A los sacados República Dominicana Que la experiencia Es única A pesar De andar con cuidado Y un equipo Profesional Pero ninguno Salió ileso Ante los golpes De estas piedras Y al final de Horizonte Veíamos nuestro objetivo En el cual Habíamos luchado Tanto Para llegar A la cima Y bañarnos En estas Ricas Aguas Por lo tanto Anthony Nos motivaba En cada momento Rompe rompe Hasta que por fin Llegamos al salto La Taina Que en República Dominicana Una experiencia Extrema De verdad Que hay que tener Condición física Muy buena condición física Y una de otro Desarrollos personales Que tiene que Cultivar En este recorrido De La Taina Ahí está Y hay que apreciar Muchas caídas Algunos desaciertos Pero hasta que vencimos Aquí En República Dominicana La Taina Y va a acabar de fondo Delante de ustedes La Taina Un espectáculo Con todo su esplendor Y hablamos Con muchos turistas Aquí se goza Es un bañuario Bien chulo Esto es para gozar Familiarmente Esto es Público Es algo muy bello Le aconsejo A las personas Que no han visitado Que vengan a visitar Es algo turístico Muy lindo Especialmente Para personas extranjeras Que pueden visitar Nuestro país Que tienen muchos sitios bellos Lo primero Que tiene La Taina Es que es Una preservación natural Algo muy bello Sin contaminación No es lo mismo Algo artificial Que algo natural Este esco Es súper Que llega Extremadamente Peligrosa Que lo había hecho Es una Maravillosa Cacada Gracias Resultado Militar Como afirmo Tanta maravilla Y de la naturaleza Ayudó la pena Y me inviten Y vuelvo Otra vez para acá Gracias Nos encontramos En Los Cacados Específicamente En el balneario Los Taínos Donde estamos Discutando De un agua Espectacular Con gente hermosa De verdad Que les exhorto A que todos Vengan por aquí A conocer Tu país A hacer turismo interno Y si eres El extranjero También A conocer Otras partes Menos turísticas De nuestra República Dominicana La experiencia Hasta ahora Ha sido Extraordinaria Ha sido Un turismo Diferente Más extremo Donde tenemos Que recorrer Diferentes zonas Pero de verdad Que hasta ahora Hemos disfrutado Un poquito Bueno En verdad Un poco complicado Pero Todo bien Gracias a Dios Tiene trompe Bueno Mayormente Viernes Sábado Y domingo Porque el día despierto Bueno En verdad Un orgullo Demasiadamente Porque En verdad Lo que tiene Dominicana Es demasiados lugares Muy bellos Como esto Por la Taína Capernaculo En muchos lugares Vamos a bañarlo Lo convertido en deuda Este era un poco fría Pero lo vamos a meter Me llaman Luis De la República Dominicana Bueno De esta forma Llegamos al final De este video En el día de la fecha Si te gustó Compártelo Y sugiereselo A otro compañero Muy rápido Ok Para que puedas Valorar nuestro trabajo Y eso nos motiva A seguir produciendo Contenido de calidad Esto es Me llaman Luis